La actitud lo es todo. Una seguidora, Nelly Isabel Águila Marín, tuvo a bien compartirme la portada de un libro que así se llama, La actitud lo es todo. Este libro lo escribió Jeff Keller y si tú me sigues sabrás que siempre he compartido la idea de que la actitud que tomamos ante las cosas que nos suceden define por completo el resultado, si hemos de ser felices o desdichados. Y cuando ella me compartió esta página lo primero que pensé es tengo que leer este libro y segundo, tengo que compartir lo que acabo de leer. Así que si tú me lo permites te voy a leer un fragmento de esto que para mí es súper importante que tengas en mente. Dice así, mientras más vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud en la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos, es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos y que los éxitos, que lo que la demás gente pueda pensar, hacer o decir. Es más importante que la apariencia, que las habilidades naturales o las destrezas. La actitud puede crear o destruir una empresa, una iglesia o una casa. La cosa sorprendente es que todos los días tenemos la oportunidad de decidir la actitud que adoptemos para afrontar ese día. No podemos cambiar nuestro pasado y tampoco podemos cambiar el hecho de que la gente se comporte de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es jugar la única carta que tenemos y esa carta es la actitud. ¿Qué te parece? Te dije que era oro molido y la verdad es que a veces no nos gusta la idea de que si nos va bien o mal es responsabilidad de nosotros, pero es verdad. El hecho de que nos guste o no, no quita que sea una rotunda verdad. Las cosas que nos suceden, no tenemos ningún control sobre ellas. El único control que tenemos es el nuestro y cómo nosotros reaccionamos ante todo ese tipo de cuestiones, esas emociones y esos impulsos a los que estamos siendo bombardeados todos los días, va a definir tu futuro. Y dicho sea de paso también, te guste o no, el tipo de reacción que tengas define el tipo de persona que eres. Si ante la lluvia de estímulos a las que estás sujeta o sujeto todos los días, reaccionas con bondad, con paciencia, con empatía, con entereza y con inteligencia emocional, eso define mucho el tipo de persona que tú eres. Siempre lo he dicho. Si ves mis videos, siempre lo he repetido. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que haces, tú eres cómo te comportas con los demás y contigo misma, contigo mismo. No eres lo que tienes o la gente que conoces o cuánto ganas o el carro que conduces o la casa en la que vives. Eso no eres tú. Comprende que a ti te va a ir en esta vida día a día conforme como tus reacciones ante las cosas que suceden, buenas y malas. Si ante el éxito que tienes en la vida reaccionas con egocentrismo o con soberbia y te das el lujo de criticar a los demás, de no ayudar y de andar juzgando a tus semejantes porque ellos no tienen el nivel o la cantidad o la calidad de éxito que tú tienes, un día vas a recibir una factura bastante alta y eso será 100% porque tú te lo buscaste, porque tú reaccionaste de esa manera ante el éxito. En cambio, si tú reaccionas a tu éxito de manera humilde y asertiva y no para ahí, sino que ayudas a los demás a conseguir el tipo de éxito que tú tienes, a cómo lograrlo, entonces te va a ir muy bien y eso de nuevo será tu responsabilidad. Tú te lo ganaste, tú te lo buscaste, lo que cosechas es lo que sembraste. La actitud que tomamos ante la vida y ante las cosas que no suceden define por completo el resultado. Si ante las cosas malas que te pasan en la vida, reaccionas de manera positiva, paciente, asertiva y dices, bueno, esto en algún momento tendrá que pasar y aquí estaremos echándole ganas, en algún momento las cosas van a cambiar a tu favor. Necesitamos comprender que como dice este libro de Jeff Keller, la actitud lo es todo. La consecución de tus objetivos depende de tu actitud, de tu buena actitud y lamento ser yo quien te lo diga, pero no esperes buenos resultados de una actitud de mierda. En cambio, si tienes una actitud de campeón, solo cosas buenas te van a suceder, resultado incluso de las malas. Recuerda que hay personas que de las peores crisis en su vida han sabido identificar grandes oportunidades y las han tomado, pero eso ha sido solo con una buena actitud, una actitud positiva, una actitud negativa. En cambio, siempre, siempre nubla el pensamiento, te impide ver todo lo que hay delante. Y como este libro dice, cambia tu actitud y te cambiará la vida. Te lo puedo asegurar. Oye, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Le puede servir a alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. No olvides dejar tus comentarios para saber qué es lo que opinas de este tema. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, como siempre te lo digo y como te lo dije justamente en el video de hoy, piensa positivamente.